El mercado de San Antonio Y ahora estoy en un semáforo interminable Un semáforo que pillo cada día Y nunca se acaba, nunca se acaba Lo malo es que encima cuando se pone rojo O sea, verde para los coches Tarda 5 segundos en ponerse rojo Con lo cual si te pilla con tres coches delante No lo pillas, es horroroso En fin Bueno, pues ya he llegado a la zona del mercado de San Antonio De aquí de Barcelona Desde aquí pues parece que hay bastante gente O sea, que me va a dar un poco de pereza hablar Mientras grabo Pero bueno, vamos a ver si encuentro alguna cosita chula Hace muchos meses que no vengo De vez en cuando me gusta venir Me traen muy buenos recuerdos Mi abuelo, mis padres me traían de pequeño Comprar cómics A cambiar cromos con otros niños Es un sitio muy divertido Y que si te gusta el coleccionismo Los libros, las cosas antiguas y tal Pues no te lo puedes perder Si estás en Barcelona Y el domingo por la mañana no tienes nada que hacer O venir directamente Está muy bien ¿Veis? Pues todo esto Ah, ya, un autobús Justo ahora Pues todo esto es Gente, niños Cambiando cromos Coleccionables No sé, cosas Es un punto de Barcelona muy interesante la verdad Y aquí está el mercado Hay un montón de paraditas Donde bueno Pues hay de todo un poco Vamos a verlo Como veis está bastante lleno esto También encontramos libros y cómics nuevos No solo cosas viejas También venden muchos discos de música Seguro que si buscáramos por aquí Habría más de una joyita Bueno, parece que he encontrado alguna cosilla aquí Unas postales La verdad es que es un poco incómodo Caminar por aquí con la mochila El casco de la moto Pero bueno, es lo que tienen las aglomeraciones A ver qué hay por aquí Y es que me compraría todos los cómics antiguos Aquí hay cosas muy antiguas Cuando digo que aquí hay de todo Es que hay de todo Este libro parece interesante Pero es nuevo Y no estoy dispuesto a gastar tanto hoy Pero me lo apunto ¿Veis lo que os decía? Aquí detrás tengo gente no tan niña Coleccionando y cambiando cartas En este caso creo que están cambiando cartas Magic ¿No está de moda o qué? No lo sabía Pero bueno, mola Llevo aquí como una hora Y todavía no me he comprado nada He visto alguna cosa Que bueno, podría estar interesante Un libro de bonsais y cosas así Pero es que no me apetece gastarme el dinero en eso Son cosas que realmente no necesito Quería ver algún libro O alguna novela O algo así chulo Y la única que he visto es una vez muy cara Y si vienes aquí normalmente es para comprar más barato Bueno, seguiré buscando un rato más Y si no me iré Porque además estoy empezando a notar Que la gente por la mañana no se ducha demasiado Yo me he duchado por respecto a la gente Pero no sé ¿Qué pasa? Vale que hace calor Pero no nos pasemos Bueno, no me lo voy a comprar Pero aquí hay una serie de revistas Japonesas De hace más de 10 años De diseño exteriores o arquitectura No sé exactamente Pero menuda fricada, colega Al final, tanto dar vueltas y todo eso Y pensaba que no me iba a comprar nada Y en 5 minutos me he comprado como 6 libros Luego en casa os lo enseño O en algún sitio donde me pare Pero bueno Esto es lo que tienen los mercadillos estos Que lo mismo no encuentran nada Que encuentras cosas de repente Y las tienes que comprar enseguida Porque solo hay un libro Y entonces te arriesgas a que Si te das una vuelta y vuelves Pues a lo mejor ya no está Así que nada Ahora voy a seguir por otra zona Que es esta Que tienen más cosas de coleccionismo Y videojuegos Y todo eso No creo que me compre nada Pero vamos a ver Para que me compre un drone Y me voy volando a casa Y dejo la moto aquí Normalmente me gusta más Cuando voy a los sitios Pues ir con alguien Con gente y tal Pero hay que reconocer Que a veces yendo solo Pues está más tranquilo Porque vas a tu ritmo No tienes que pararte Porque O nadie se tiene que parar Por tu culpa Porque estás mirando cosas Entonces es más Es más relax Y en un sitio así Con tanta gente Pues siempre necesitas Un poco de relax Ahora voy a buscar algo Para comer Y para casa Acabo de ver un restaurante Así como Japón Bueno no un restaurante Era así para llevar Tenía una mesita Que te podías quedar comiendo Pero solo había sushi Y con todo lo que a mí me gusta Japón Su cultura Todo lo he relacionado Lo que es la comida Es una cosa que Es que yo soy muy especial Para la comida Con la japonesa Y con cualquiera Y nada Yo Rollo Japón Fideos Y arroces Y carnes Y todo eso sí Pero sushi Pescado No me gusta No me gusta Así que nada Me voy a otro sitio Japonés o no japonés Pero empiezo a tener un hambre ya Porque llevo dos horas Aquí en pleno sol Caminando Mirando Libros Y te entra hambre Te entra hambre No me había dado cuenta Pero he dejado la moto Delante de La Sureña Así que vamos allá ¡Ponednos finos! Estoy en casa Después de pasar una mañanita En el mercado de San Antonio Comprando cosas Y al final Pues como he dicho Sí que me he comprado Alguna cosita Así que voy a enseñarla ¡Hostia que se me cae! Bueno A ver Cosas que están relacionadas con Japón Y cosas que no Empezaré con las que no Me he comprado estos dos libros Que me han llamado la atención Leyendas de Barcelona E historias y leyendas de Barcelona De Joan Dadeo Prats Vale Bueno Son Como historias cortas De la Barcelona antigua Y explican pues Cosas que se hablan de Barcelona Y de esta manera Podemos entender mejor ¿No? Refranes y demás No solo de Barcelona Hablan de Barcelona Y de pueblos y ciudades Que hay cerca Interesante ¿Qué más? Esto es como una especie De Moleskine Una libretilla Pero que al principio Pues viene Varias cosas de Audi Fotos Información Y bueno Me gusta mucho Como veis Aparte de Japón También me interesa mucho Barcelona Mi ciudad Y siempre que puedo Me informo Ya sea por libros Por internet O lo que sea Y bueno Pues me ha parecido curioso Uy Texto mal Ahora La leche Problemas técnicos con el libro Ahora Y bueno Pasemos a las cosas Más relacionadas con Japón O con Asia Diría Porque tampoco es que tenga mucho que ver Pero bueno Las he visto y me han gustado Y aquí están Brahmanismo Y aspectos del budismo En la historia India Bueno No practico el budismo Ni soy budista Pero digamos que esta cultura Me llama la atención Y me causa curiosidad Sobre todo después de haber estado En Japón Y en China Y en Hong Kong Y eso pues Ves mucha gente que es practicante Y te llama bastante la atención Luego este también Entender el budismo He estado a punto de pillarme El mismo libro De la misma colección Que era Entender el cristianismo Y entender el hinduismo Porque me parecía bastante interesante La verdad Esta lectura Es una lectura así Rápida Vale Mucho margen Fotos Etcétera Pero bueno Por 4 euros Lo que pasa es que Como me había comprado más cosas Pues no quería gastar más dinero Y al menos me he cogido este Que me interesaba más Y luego este Artes y oficios Del antiguo Japón El autor nos introduce En un mundo alejado del presente Donde las concepciones artísticas De los paisajes Las siluetas Y el vacío Procedían de un importante Ámbito contemplativo Ya que muchos de los artistas Más memorables Del antiguo Japón Fueron sacerdotes budistas No es extraño pues Que la introspección Y la serenidad mentales Que lograron estos artistas Por medio de la meditación Se vean reflejadas En sus obras Bueno Hablo un poquito de De eso De los oficios Que han habido en el Japón Antes y ahora Así que nada Estas son las Cosillas Que me he comprado Habían algunas más Pero no quería Gastar mucho Y total Tengo como 30 libros Pendientes para leer Ahora tengo 6 más Soy así Pero bueno Espero que Os haya gustado este vídeo Y si no Pues es lo que hay Hasta luego No, venga Es broma Espero que sí No, venga